Estamos con Fabiola, vamos a trabajar este relajo que voy a esta mañana a Yun Yun. Básicamente, ¿verdad? Es decir, bueno, que están contentos porque no va el aumento de café. Mire, eso es politiquería. La razón por la cual el secretario de DACO dijo es que no han sometido los estudios que justifiquen, es puro burocrático. El estudio va a aparecer más rápido que tarde, porque ustedes saben que todo ha aumentado. Si a usted y a mí la cartera básica nos cuesta 10%, 15% más, ¿qué no será a los agricultores y a los caficultores? Por supuesto que sí, ha aumentado, pero como hay que irle a pedir permiso al condenado DACO para aprobar y lo mismo a Lorín, ¿cómo se llama el Lorín? Hay que pedirle permiso a Lorín para subir la leche. Y a final de cuentas, tenemos sistemas totalmente locos, socializados. Y entonces, como todos están culipandeando, pues no, no, este, caramba, no va el aumento de café. Yo le garantizo a ustedes que viene el aumento a la libre café. Y viene el aumento a la libre café porque si no se mueren los caficultores. Esto es una cuestión, debemos dejar que el mercado determine el precio de la leche y el café y se acabó. Pero no, no. ¿Y por qué podemos controlar el café y la leche y no los huevos y no el azúcar y no el pan? Son locuras. Son locuras. Así que yo, todo esto es politiquería, como es politiquería, la legislatura ahí viendo a Juan Zaragoza, como goza, como goza, ahí tirado en los canales de televisión, yo no veo, dice, cómo el gobernador está en contra de que se le aumente el salario mínimo a los empleados públicos. Mire, soy idiota. Ahora, en primer lugar, el empleado público no es mejor que todos los restos de los empleados que estamos allá afuera. Y en segundo lugar, no son todos los empleados públicos. Porque los primeros que van a brincar si ustedes tocan a los alcaldías son los alcaldes. Y en tercer lugar, no es el gobernador. Es la Junta de Control Fiscal. Y el Senado podrá tener los votos y contar con los idiotas del PNP que van a votar a favor. Y la Junta se los va a virar patas arriba. ¿Por qué? Porque un aumento en el salario mínimo de los empleados, particularmente en el Departamento de Educación, implica romper el plan de ajuste fiscal que no está contemplado, implica más gastos que no están contemplados, y implica, como les digo, trastocar todo el sistema. Por esa razón, no es el gobernador, pero están politiqueando, igual que hoy están politiqueando con el condenado problema del aborto, que si el problema, que si esto de la caída, y están chiqui que chiqui los religiosos con los otros, con el aborto. El aborto no lo pueden tocar, está protegido en Puerto Rico por jurisprudencia puertorriqueña. Es un derecho constitucional de la mujer, nos guste o no nos guste. Están politiqueando, pueden pasar todas las legislaciones que le dé la gana, todas las que le dé la gana. Y cuando toquen el derecho de la mujer a determinar qué hacer con su cuerpo, y a determinar qué hacer con su embarazo, se las van a virar patas arriba, salvo que el Supremo se revoque. Pero están todos politiqueando. Entonces los problemas fundamentales, de por qué se nos va la gente, por qué no tenemos médico, por qué no hay dinero para lo básico, por qué se nos van los maestros. No, pues cuando usted vaya al Partido Popular, no, 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 no. ¡Qué bueno es el ELA! ¡No hay que tocar el ELA! Bueno, pues, nos estamos pudriendo. Nos estamos pudriendo. Pero no, el problema fundamental, que es la situación colonial, el modelo colonial y todo eso, eso, no, no me lo toque. Entonces estamos entretenidos en circo, socialistas, todos los días, una protesta distinta, a ver si se le zapa un tiro a un guardia, y a ver cómo montamos el teatro. Todo eso es parte del show. Por eso la gente se harta. Porque es lo mismo, todo el mundo jugando politiquería, para arriba y para abajo. Bueno, vamos con Fabiola Blondet, que es, creo que, egresada del RUM, o de lo que era el RUM, y ha tenido hijos allá en la superior y todo eso. Fabiola, ¿qué te parece esta situación de la Universidad de Puerto Rico, que está todos los días para atrás, perdiendo más gente? Y sin embargo, lo que piden es más y más y más y más dinero, teniendo casi un 60% menos estudiantes de lo que tenían hace 30 y pico de años. Adelante. Saludos, Luis, y a los amigos que nos sintonizan. Debo aclarar que no soy egresada del RUM. Mi esposo sí, yo estudié en Ponce, pero vivo cerquita de la Universidad de Puerto Rico, yo vivo a minutos, porque vivo aquí en el sector de Miradero, que queda ahí al lado. Y mis hijos, pues no, no he estudiado en la Universidad de Puerto Rico, porque a raíz de la huelga del 2010, que yo la viví bien de cerca, porque vivo a minutos, y yo vi todo ese ambiente hostil, hijos de amigas mías, que estaban afectados emocionalmente, porque querían regresar a la universidad. Otros, pues porque se sentían presionados, porque les pusieron presión, para que se solidarizaran con las causas, porque no todos estaban en el mismo ambiente de solidaridad con los sectores que estaban protestando. Así que también hubo presiones emocionales, etcétera. Cuando yo vi esa situación, pensé, eso es lo que yo quiero para mis hijos. No. La respuesta es no. Y entonces, uno de mis hijos, cuando se graduó en el 2012, que hoy día tiene 28 años, y ya está por graduarse de medicina, pues yo decidí ponerlo en la Interamericana de San Germán, porque la realidad es que no, no quería ver emocionalmente a mi hijo pasar por esas situaciones de estrés que vi hijos de amigas mías pasar. Así que quedó despertado y con el promedio. Obviamente tú estás en el medio de la Jillo, porque tú vas a la cuesta y estás en el recinto. Pero tienes amistades, tú oyes, obviamente nosotros acá en el área metropolitana, siempre todo es el, ¿cómo es? El ombligo del cielo, siempre todo es área metropolitana. Sin embargo, la realidad que se vive en el área metropolitana, donde todo el mundo sabe que Río Piedra es básicamente un antro de perdición en términos de lo que es, no solamente la politización, no dejan estudiar todo lo que hay, lo anacrónico. ¿Cómo se ve o por qué hay, claro, Mayagüez tiene dos programas que son los programas de ingeniería y arquitectura, que son bien atractivos. Ingeniería, ingeniería es espectacular. Si tú te sales, si arquitectura está acá en Río Piedra, si tú te sales de los programas especializados, Biología también. ¿Por qué? ¿Qué es lo que está pasando en Mayagüez? Pues mira, acá, como te digo, hay muchos factores por los cuales ha bajado la población universitaria. Uno de los factores es el mismo mío, ¿verdad? Porque hubo personas que, por la misma razón que yo, dejaron de mandar a sus hijos a la Universidad de Puerto Rico, pero también hay que tomar en cuenta la baja de población. Tengo otro hijo que se graduó este año, entró el año pasado a la universidad y está en Nueva York estudiando. Así que yo decidí que a mis hijos para el colegio no van a dar, aunque quedan cinco minutos de mi casa, aunque tenga que pagar más. Y por eso es mi posición ahora. La posición de otras familias es porque existe una reducción también alta en personas teniendo hijos. Ya no es como antes, que era porque a la familia había más depresión. Hay personas que tienen de uno a dos hijos. Eso influye. También el hecho de que a raíz del huracán María Paraca hubo muchas personas que por razones económicas se fueron de Puerto Rico y no han querido regresar porque lo que ven en las noticias es de películas de terror, por la inestabilidad que se promueve, ¿verdad? Porque tú sabes que la izquierda siempre está promoviendo el caos. ¿Quién quiere vivir en una isla de caos? Así que entre una cosa y otra, pues la reducción en la población universitaria es significativa. Y hay padres que ahora mismo, pues por razones, ¿verdad?, de situaciones en la misma política pública de la universidad, están considerando sacar a sus hijos de la Universidad de Puerto Rico, Mayagüez, así que esto me da mucha pena, de verdad. La situación, tú estás en el mundo médico, en el mundo de salud. ¿Cómo está la situación de los médicos, la carestía de médicos especialistas en el área oeste? Pues este tema de la salud y de los médicos, yo llevo un montón de años trabajándola. De hecho, yo había entrevistado a un médico que tenía una página que se llamaba Medicina Defectuosa y que hoy día está viviendo fuera de Puerto Rico. Y luego de eso he tenido y tengo paneles de salud que siempre están discutiendo todos estos problemas de salud, así que yo estoy siempre bien al día con estos temas. Más trabajo en salud, así que, pues mira, los factores, los planes médicos. Tú sabes que los planes médicos le han controlado el modo de operar a muchos profesionales de salud. Le dicen cómo es que tienen que operar de forma posto efectiva. Hay médicos que han tenido resistencia en esa forma de manejar la medicina. También el hecho de los pagos en cuestión a los planes médicos. A veces se tarda mucho en pagar y los médicos, pues tienen unas prácticas que conllevan una serie de gastos increíbles. Así que también esa es otra situación que en la parte económica se han visto bien afectados. Emocionalmente hubo incluso algunos médicos que cayeron en depresión. Se han dado casos de médicos que se suicidaron también por causa de todas estas presiones económicas que no sabían cómo manejarlas. Y entonces, por otra parte, pues se están dando esa mudanza de médicos a Estados Unidos, a los estados, porque les pagan todo, incluso hasta las deudas. Entonces, forma parte de lo que se les paga. Así que la calidad de vida que están encontrando en Estados Unidos, pues no la están encontrando aquí. Incluso aquí los impuestos son altísimos. O sea, una serie de gastos, la burocracia. Esta es otra situación que a mí me preocupa muchísimo. Se graduan los jóvenes de medicina. Y no se pueden quedar en Puerto Rico, porque los planes se tardan como un año en darle la aprobación para que puedan comenzar a operar, para convertirse en proveedores. Entonces, ¿qué pasa? Que empiezan a llegarles las facturas de los préstamos de estudio y a ellos ver que no pueden trabajar y generar un ingreso, pues se ven obligados, ¿no? Porque no sean patriotas, como algunos dicen, que si te quedas eres patriota y si te vas no eres patriota. Eso es falso. La gente se muda por sobrevivir, no porque sean patriotas o dejen de ser patriotas. Así que, pues esa es una situación también que se ha dado en el sector de la salud. Y por tal razón hay una escasez increíble de médicos en todas las especialidades. Porque también en el caso de los pediatras, mira esto. Yo estoy escuchando todo el tiempo, todo el tiempo, las propuestas para los abortos, para que las mujeres tengan los derechos a los abortos, perfecto. Que trabajen con todas las propuestas que les dé la gana. Pero ¿dónde tú escuchas una propuesta para fomentar la natalidad? Para fomentar que las mujeres vean tener hijos como algo hermoso y productivo. No, no, al contrario, no tengas hijos porque los niños son primeros. No tengas hijos porque es caro mantenerlos. No tengas hijos porque hoy día las sociedades están como todo al garete. Todo se promueve en no tener hijos. Pero entonces después, cuando las mujeres no paran y no tienen hijos, entonces se están dando cuenta que es un problema porque nos estamos quedando con una población de viejitos. Y eso te lo puedo garantizar. Yo que trabajo todo el tiempo en comunidad, los que veo son viejitos y muy poca gente joven. Así que si los jóvenes cuando se gradúan, lo que encuentran es una burocracia increíble para poder montar un negocio, una empresa. Y por otra parte, los que son de la salud encuentran tantas trabas para poder abrir sus oficinas, más los gastos operacionales nos encuentran tan altos que entonces la gente joven, con capacidad de reproducirse, se están mudando. Entonces, pues tenemos lo que estos gobiernos han provocado que tengamos. Estamos pues como... Esa es una consecuencia a lo que estamos viviendo. Esto no tiene que ver con... Muchos de los médicos están ya coviados por el 4%, pero cuando el secretario de Hacienda reconoce que es un insulto al contribuyente el que se le confisque el 33% de sus ingresos netos después de 60 y pico mil de dólares y que en Puerto Rico hay un montón que evaden contribuciones ni reportan una economía subterránea. Ahí hay otro montón que están coviados y que cometen falsedades o que abusan de lo que son los decretos contributivos. Pues ciertamente tú tienes todo el paraíso fiscal es otra cosa que tiene un costo y que lleva a la gente a irse. Y fíjate que donde se están yendo mayormente no es a Nueva York, que se pagan contribuciones altas. Se van a Florida donde no hay contribución estatal o se van a Texas donde no hay contribución estatal. Eso es una realidad. Sí, y es cierto, y tú sabes lo que está pasando que lo que Puerto Rico se deja de ganar por causa de darle privilegios a los paraísos fiscales es lo que nos están espetando porque no existe otra palabra a nosotros en las contribuciones porque de algún lado hay que sacar los chocos entonces no los sacan de nosotros nos están empobreciendo. Y déjame decirte que en la mentalidad comunista le gusta reducir poblaciones para tener una población más pequeña la cual puedan controlar mejor. Así que estos sectores que siempre están hablando del beneficio para el pueblo entre comillas lo que están llevándonos a un sistema extremadamente socializado porque la gente que está trabajando la mayoría son personas que ya son mayores de edad y gente joven que trabaja pero si tú miras las poblaciones que están trabajando en estos momentos mira de 40 para arriba eventualmente esa gente se van a ir envejeciendo y van a depender de las ayudas de gobierno esto se va a convertir en una isla de dependientes porque la gente joven profesionales y jóvenes emprendedores se están mudando fuera de la isla a los estados. Así que eso es una situación bien preocupante y estamos en unos gobiernos que se supone que tengan una mente capitalista una mente de progreso económico pues miren fomenten el empresarismo fomenten que los jóvenes se quieran quedar aquí para producir para casarse para tener sus hijos porque miren se están afectando las escuelas también aquí en Bayon hay un montón de escuelas que están vacías y es por eso mismo por la baja de natalidad la gente que deja de parir para los que se mudan pues mira con las escuelas bien reducidas tú dices para qué voy a trabajar para el inglés para que se los roben para que lo despilfaren para que lo desperdicien para que y entonces eso crea un nihilismo crea básicamente una una sensación de negativismo que la gente se da por vencido por eso es que se están yendo por esa razón miren y es importante también mencionar y aclarar porque hay personas que piensan que economía subterránea es droga armas etcétera no que economía subterránea puede ser que una persona haga las uñas en su casa o peine en su casa o haga bizcocho y haga cositas en su casa y no lo reporte porque lo hizo desde su casa eso también es economía subterránea y yo no estoy haciendo juicios ni a favor ni en contra porque tristemente entiendo que el costo de vida es tan alto que la gente está desesperada por buscar la forma de sobrevivir pero deben fomentar que esas personas se inserten porque hay gente buena que buscan ganarse el pesito de esa manera y tal vez lo hacen con la mejor intención pero no se dan cuenta que están violentando la ley porque deben registrarse como empresarios pero la realidad es que el costo de vida está hecho que hay personas que cometen delitos aunque no tienen ese deseo pero se ven obligados para poder sobrevivir y pagar su nivel de vida porque Puerto Rico es una isla extremadamente cara bueno gracias a Fabiola por estar conmigo gracias a ti mis amigos que están preguntando por Denise Denise tenía visita médica usted sabe que cuando usted pesca una cita médica que se la dan como cuatro meses cada telación y usted tiene que ir allí a hacer fila y esperar el turno número 27 en el pasillo pues ya usted sabe eso va primero que todo así que suerte a Denise con su cita y nosotros regresamos con Alfonso Orona Juan José Díaz y Erick Rolón que tenemos noticias por un tubo y siete llaves que es recorrer recuerden nosotros no repetimos noticias lo que se analiza o se da en la primera hora obviamente después que se da el resumen para que ustedes sepan cuál es el menú no lo volvemos a tocar así que estén en sintonía esta segunda hora regresamos con más de la mirilla tengo ya Alfonso a Juan José y a Erick les voy a pedir tenemos mucho terreno que cubrir que limiten las intervenciones a dos minutos voy a empezar con Alfonso y como está en la silla que no me oye prácticamente que pase inmediatamente a Erick y después a Juanjo para poder empatar todos dentro el primer tema que vamos a cubrir es precisamente esta situación de la crisis médica les digo a ustedes que la falta de médicos es probablemente la noticia número uno de Puerto Rico no es los terroristas de Eliezer Molina y esa noticia comenzó y la sacó un estudio que sacó el 26 más o menos el 24 de agosto Berlin Capital y Francisco Rodríguez señalando que el sistema está tan crítico que podría colapsar en menos de un año por el éxodo de médicos y especialistas Alfonso esta situación va mucho más allá del sistema de salud socializado de las aseguradoras esto es un problema mayor y lo que va a terminar haciendo la gente Alfonso Rona es que los viejos se van a ir con los hijos a Estados Unidos para acogerse a su seguro social y su Medicare y su Medicaid y tener acceso a lo que son los servicios médicos que no tienen en Puerto Rico adelante definitivamente buenas tardes a todos a ti definitivamente esto es un problema altamente preocupante no tan solo por por verdad por por lo que está pasando actualmente sino por como tú muy bien dices el impacto que hay la salud de los puertorriqueños que la falta y el peligro que tenga de que el recinto de ciencias médicas pierda acreditación no podemos perder de perspectiva que el centro médico aún sigue siendo el centro de trauma más grande en todo el Caribe así que definitivamente esto es algo que hay que estudiarlo para llegar a la raíz del problema y ver por qué cuál ha sido estos incentivos que se ha dado a los médicos para que regresen a Puerto Rico cuál ha sido el impacto neto de estos incentivos y ver qué hay que hacer qué medidas hay que tomar para que los médicos que están se queden y los que se hayan ido de Puerto Rico regresen o hacer la jurisdicción atractiva para que los médicos regresen a Puerto Rico y yo creo que eso significa hacer un overhaul de todo el sistema de salud de la visión del sistema de salud que hay en Puerto Rico al igual que invertir en la infraestructura y aquí tiene que ser un esfuerzo conjunto del gobierno de la Junta de Supervisión Fiscal del gobierno federal de todo para evitar una crisis de salud mayor en Puerto Rico bueno eso buenas tardes Luis buenas tardes a toda tu audiencia y a mis compañeros de panel yo creo que la semana pasada precisamente estábamos hablando de un tema relacionado con este particular y es hasta qué punto debemos permitir como gobierno que las aseguradoras que manejan gran parte del presupuesto que se asigna por parte del gobierno federal para los servicios de salud sea controlado por esto que yo creo que debe quedar claro de que gran parte del éxodo de los médicos pues se debe a que muchos de ellos pues no han podido formar parte de esa red de proveedores así que yo te recuerdo que eso es requisito federal las aseguradoras son los ojos y los oídos del gobierno federal en lo que se ha manejo cuidado manejado y tienen que estar ahí son los que velan si no precisamente por eso y hasta ese punto obviamente concuerdo simplemente estamos hablando de que si hay médicos que están saliendo de la isla por el mero hecho de que no pueden formar parte de esa red de proveedores pues hay que examinar esa parte y según se lee la noticia que es la otra parte quizás para mí más preocupante es que se ha fallado y cuando digo fallado a nivel de lo que es la verdad la escuela de ciencias médicas en tener un plan efectivo que promueva la preparación de nuevos profesionales la noticia claramente establece que durante los pasados siete años han fallado en forjar nuevos médicos así que si se están yendo y no estamos preparando estos tres que nos quedan en el área de cirugía neurovascular pues probablemente en un momento dado si ya no dan abasto en el futuro no van a insistir así que esto tiene que ir atado a ver cómo logramos que médicos que se fueron regresen y cómo hacemos un plan efectivo donde en el patio preparemos nuevos profesionales para poder suplir esta demanda de servicios que ya está quizás según trae la noticia rayando en una mini crisis y traigo a Juanjo en esto vamos a asumir que mañana no hayan planes médicos y que sea el departamento de salud y ases y el gobierno quebrado el que tenga que atender y hacer los pagos ustedes creen que van a mejorar la situación o tan siquiera quedarse igual te dejo con esa onda si mira saludo Luis y a los compañeros mira la realidad yo estuve yo trabajé cuando estaba obviamente más joven trabajé cuando estaba la implantación de la reforma en 1994 y veía estas mismas estas preguntas sobre si por qué el gobierno no se convertía en el plan como tal y desde siempre luego estuve trabajando con ases también en comunicaciones y se dijo y se probó a la saciedad que el gobierno no tiene la infraestructura necesaria esto es un monstruo los planes médicos no son un kiosquito o sea tienen sus defectos pero son necesarios en estos momentos yo tengo que decir y digo entiendo que uno de los tres neurocirujanos que quedan uno es Rafael Rodríguez Mercado el pasado secretario de salud él es neurocirujano no sé si todavía está en Puerto Rico hay uno solo que quedan tres pero uno solo está practicando o sea uno solo está haciendo operaciones pero mira quería comentar rápido porque obviamente en el área de la salud nos toca a todos y es una crisis y un caos en potencia brutal pero esto no es distinto a lo que está pasando en todas las otras profesiones o sea la colonia ha creado un sistema donde nosotros cultivamos profesionales y luego los cosecha la gran corporación o sea esa es la realidad lo que pasa es que cuando se van cien policías no duele igual que si se van cien médicos o si se van cien maestros no le estoy restando méritos ¿verdad? cada quien tiene su área pero no es lo mismo cuando estamos hablando de la salud ¿verdad? así que el problema colonial está ahí y hay que atenderlo ¿verdad? ambas cosas lo que es inmediato y lo que también tiene que ver con la parte del estatus bueno y eso me trae obviamente a otro de los temas de hoy que es vamos al tema de la situación que está ocurriendo hoy en Fortaleza hay una convocatoria de los comunistas para que la gente lleve las neveras las estufas los microondas los televisores todo lo que alegada y presumiblemente se le dañó por los apagones de efema y convertir la esquina Cristo Fortaleza en un gran vertedero hay las informaciones es que el alcalde ha ordenado a su guardia municipal a interceptar todo tipo de guagua todo tipo de automóvil que contenga este tipo de basura para ir a destruir lo que es el patrimonio histórico de Puerto Rico ustedes esperan una confrontación que están esperando para esta tarde Alfonso mira definitivamente hay que ver primero cuántas personas atienden el llamado de este grupo y ante el fracaso de lo que fue la gran manifestación ¿verdad? contra Luma la semana pasada pues definitivamente vamos a ver cuánto es el número de personas que verdaderamente van con sus enseres yo creo que el alcalde de San Juan está haciendo lo correcto ahora el efecto de esto es que nadie va a ir para San Juan en la tarde de hoy porque si van a ver policías municipales interceptando los camiones en la entrada para el casco de San Juan pues es otro día que los comerciantes de San Juan y las personas que trabajan en el casco viejo de San Juan se ven impactados ¿verdad? y sufren los estragos de la agenda comunista e izquierda en Puerto Rico pero definitivamente no sé qué va a pasar mientras menos sean más alborotosos sean así que si yo esperaría confrontaciones hoy en la tarde de San Juan de algunos pocos con el personal de la policía municipal pero yo reconozco también que por la geografía del casco de San Juan es más fácil controlar la entrada así que vamos a ver qué pasa pero sí no descarto que hayan confrontaciones esta tarde bueno San Juan tiene como siete entradas la del norte es relativamente fácil porque eso te va en la Ponce de León arriba y a nivel del centro de recepciones y el San Cristóbal para pero es la del sur la que tiene tantas entradas lo mismo por el centro sur que por la el paseo Concepción de Gracia que por cualquiera de las entradas que hay laterales alrededor o cerca la barandilla el Banco Popular el Doña Fela o sea hay entradas a todo lo que da y cómo van a controlar eso yo no lo sé pero ciertamente los comunistas están en las de retar y retar y retar y tienen por supuesto la publicidad gratuita que le da el señor Cancela y NBC en el canal 2 y Leningrado en el canal 4 y en el canal 11 también así que básicamente eso es lo que hay mientras tengan una audiencia cautiva y un show un reality show abierto cortesía de los anunciantes de esos telediarios pues va a haber este tipo de circo adelante mira Luis definitivamente la agenda está trazada y digo la agenda por parte de este grupo que está politiqueando y digo politiquear porque realmente esto es un problema que hasta ha sido ya reconocido por el gobierno y digo por su más máxima autoridad así que no es un problema que requiera que el gobierno lo identifique sino ya ha sido identificado yo creo que y entiendo que no necesariamente limitando las entradas o la participación de los manifestantes realmente se resuelve el problema yo creo que es un asunto no es limitando la entrada es utilizando el punto de cotejo garantizando que no hay cachivache de alguna forma verdad dándole un poco más de trabajo al acceso y realmente no puedo verlo de otra manera porque la solución a este problema es una bien sencilla es comunicación o sea yo quiero saber cuando aquí alguien del gobierno quizás va a explicar en qué fase del contrato se encuentra Luma respecto a las métricas que se esperaban para este tiempo o sea es la única forma de parar este tipo de manifestación que está basada en desinformación el problema podrá ser Luma pero hasta que no se explique en qué fase de la alianza público-privada para lograr la reforma energética de Puerto Rico está Luma y si está o no acorde con esas métricas la gente va a seguir haciendo manifestaciones de forma desinformada y esa parte yo como ciudadano todavía lamentablemente no la he visto porque lo que se ha limitado a decir es que están en cumplimiento ok pero porque están en cumplimiento en esta fase de la alianza público-privada qué frecuencia de interrupciones esperaba porque obviamente no podemos dejar a un lado de que oye pues tenemos una estructura energética que ha estado dañada por los pasados años y eso pues no se cambia de la noche a la mañana así que yo creo que mientras no combatamos esta manifestación con buena comunicación de lo que realmente se esperaba para esta fase de la alianza de la policía público-privada vamos a tener todos los jueves una manifestación de unos pocos que lamentablemente va a terminar en dos cosas dañando el desarrollo económico del área cercana a Fortaleza y peor aún teniendo más policías heridos por dos o tres que lo que lo que están esperando quizás llegan a última hora a zumbar un adoquín y probablemente ni participaron de la manifestación bueno eso me traje a Juanjo esto lo que están buscando es bulla y cabulla mientras más bulla más cabulla en la televisión y así nos han tenido cuántas semanas sabrá Dios tú me dices bueno mira lo primero es que Luhmann no tiene nada que ver con esta ecuación la realidad es que ¿verdad? ahí difiero del compañero en el sentido de que esta gente va a protestar siempre porque la agenda es otra no importa Luhmann es el comodín ¿verdad? es el pie forzado en esta ocasión que claro curiosamente hubo un montón de apagones mientras estaban promoviendo la primera marcha y la primera manifestación y de ahí para acá se han reducido dramáticamente pero claro eso es solamente casualidad ¿no? ahora hoy ¿qué yo puedo esperar hoy? pues mira a base de los cuatro gatos que han ido en las pasadas manifestaciones yo diría que va a ir más o menos la misma cantidad de gente tal vez hasta menos ¿qué enseres pueden llevar? porque suena bien bonito ¿no? bien como dramático vamos a llevar los enseres que se nos dañaron lo más que se dañan en estas cosas son enseres grandes y vamos todos hemos visto aliezer no creo que podrá llevar una plancha no sé no sé unas tenazas algo llevará y ahí es difícil también que la policía lo detenga o sea no vas a registrar a todo el mundo para ver si tiene un equipo o sea no van a llevar equipos grandes eso se lo garantizo lo más grande podrán llevar un hornito tostador o algo así y cuidado el problema de esto es tiene varias cosas uno el despelote que siempre forman allí segundo que cuando ven poca participación empiezan a agredir a los policías y en esta ocasión esos enseres pequeños podrían ser los proyectiles con los que ataquen a nuestros policías ¿verdad? y a todo esto ahí es donde está el problema donde tiramos la raya antes vi un comunicado de la alianza o whatever turística del área de San Juan y fantástico pero tardaron tres años y pico en condenar estas protestas porque esto viene desde 2019 o sea vamos y la agenda es clara es molestar romper destruir ¿para qué? porque una vez esto se paraliza una vez todo esto se destruye y logran que ya dejen de venir los cruceros hacen que los comercios quiebren ¿quién se va a preocupar por Puerto Rico? o sea esa es la teoría ¿no? logramos destruir esto y entonces el americano como le llaman llegará el momento en que se cansen de nosotros y llegue la independencia por carambola bueno hay que hacerle una invitación a todos los fanáticos yankees y a todos los fanáticos de los Red Sox a que se conviertan al lo que es la corneta de Sugar y los Mets porque Falfo no tiene salvación cámbiate a los Mets estás a tiempo definitivamente nunca va a pasar Red Sox en las buenas y en las malas pero está bien después que no sean los Yankees que sean los Mets y no fue lo que hizo Nemo la atrapada y el cornetazo la verdad es que el béisbol es sabroso y más cuando entramos ay Dios mío bueno pues vamos ahora a otro de los temas que hoy Dios mío yo quiero que ustedes me expliquen el daco jugando cuquito con el aumento de café ustedes saben todos que van a probar el aumento de café una vez sometan el estudio que dice como le ha subido todos los precios porque este juego con el consumidor explícamelo Falfo bueno mira lo que pasa es lo siguiente aquí y yo creo que esto también es una política que no necesariamente es correcta aquí nosotros por mucho tiempo yo creo que el gobierno en términos generales ha metido demasiado la mano en el comercio verdad y en los productos agrícolas en Puerto Rico y yo creo que ya es hora también de dejar que el mercado siga su rumbo y que pues el que aguante los embates del mercado pues es el que se quedará verdad con la industria y eso tiene que ser así ¿por qué? porque ¿cuál es el problema? que aquí a la mayor medida gritan los agricultores ay vamos a subir el costo del café pero definitivamente tenemos que entonces pensar si esa estructura verdaderamente beneficia a la mayoría de los puertorriqueños y la realidad es que no la realidad es que este tipo de estructura y este tipo de intervención lo que hace es crear unas burbujas donde se mantienen unas industrias específicas este y pues hay que mira yo pienso que tenemos que que revaluar la política pública ¿verdad? en cuanto a muchos de los temas que afectan a los puertorriqueños y pues uno de los temas es el café yo creo que aparentemente según lo que leí creo que le habían echado para atrás ¿verdad? la propuesta de aumentar el precio no sé cómo qué pasará en las próximas semanas pero definitivamente hay que repensar cómo trabajamos estos productos agrícolas en Puerto Rico y cuál va a ser la nueva política pública porque al final del día quien se afecte es el puertorriqueño y cuando hablamos de café de leche de huevo esos son productos de primera necesidad para los puertorriqueños y la medida que vayan subiendo que sigan subiendo siguen ahorcando ¿verdad? específicamente a la clase media en Puerto Rico que es la que no recibe ningún tipo de ayuda pero tampoco tiene dinero para votar y yo creo que tiene que haber un meeting of the minds a ver cómo Puerto Rico rediseña su política pública a nivel de agricultura ¿verdad? porque no le podemos echar la culpa a la administración actual o sea estas son políticas que vienen por decenas y decenas de años así que cómo redefinimos esa política pública y cómo vamos a invertir en la agricultura de una manera que sea rentable y que sea en beneficio para los puertorriqueños Mira hay dos renglones que yo sepa que están regulados la leche y el café ahora yo les voy a dar el ejemplo ¿verdad? de lo que es Florida Central en Florida Central tú vas al supermercado Bravo o vas a a lo que es que son latinos o vas a Publix o vas a cualquier otro supermercado y tú encuentras desde 6 dólares la libra de café por cierto el café lareño se consigue aquí ¿ok? completo hasta café gourmet molido de 20 pesos y 22 pesos la libra dependiendo es el consumidor el que determina cuál de todas las marcas de café y créanme aquí tú vas a un supermercado y en marcas de café la gondola es desde el principio hasta el final en términos de todo tipo de café en grano de todo lo que hay y el consumidor escoge igual que la leche la leche aquí se consigue a la mitad de lo que es en Puerto Rico a la mitad o sea tú compras dos galones de leche en Florida Central con lo que te cueste en Puerto Rico y cuál es el diferendo el diferendo es que está regulado las dos dejen que compitan permitan que los caficultores y los torrefactores le pongan el precio que le dé la gana negocien lo que le dé la gana y que sea el consumidor el que escoja y ya está yo no entiendo eso pero eso lo vamos a discutir cuando regresemos contigo Erick y con Juan José porque estos son temas que pasan para mí es un engaño porque tarde o temprano van a tener que aprobar el aumento y ya está pero ya miraremos regresamos del control de precios y la aprobación si los caficultores el departamento de agricultura los torrefactores piden aumento van a tener aumento si no se forma la pelotera Erick el caso del café para mí es bien parecido a lo que es leche perdona el caso del café para mí es bien parecido a lo que es la leche estamos hablando de dos industrias que dependen grandemente del gobierno en el caso de la primera lamentablemente el día de hoy se está dando una situación de que se produce más leche de la que se consume y esa pérdida pues lamentablemente que la asume siempre es el consumidor así que ambos industrias amerita que se revalúe ese modelo de negocio porque aunque sí podemos reconocer que son tiempos difíciles en cuanto a que ciertos costos han subido que obviamente están relacionados a la producción del café también es cierto de que como norma general esta industria siempre ha tenido una falta de mano de obra que también a su vez permite o hace que se encarezca el costo así que yo creo que hay que revalorar este modelo de negocio porque muchos de estos productores de café lamentablemente dependen de esos incentivos que da el gobierno que no está mal dar un incentivo pero todos sabemos que cuando se da una ayuda como esa va a estar de unas métricas en cómo se utilizó ese incentivo y qué produjo así que yo creo que amerita revaluar para que como dice el compañero Orona que estas dos industrias pues sean lo más competitivas posible y que los que estén allí pues estén por su mérito de competencia porque igual pasa en otras profesiones igual pasa a nosotros los abogados igual pasa en otros comercios así que yo creo que como gobierno amerita revaluar estas dos industrias para que sean unas más competitivas y que los que estén pues sean promuevan un producto que a la misma vez pues sea accesible al bolsillo del consumidor promedio bueno y en eso Juanjo tú apuestas que sube el café ¿verdad? son una línea son una línea el café y la leche eso mire espérelo pero mira la verdad es que bueno siempre que mi familia mis amistades cada vez que van a Florida lo primero que hacen es tirarle una foto al litro de leche y me lo envían yo no sé si ya es como una cuestión cultural pero se postea rápido para que vean la diferencia en los precios ya está cómico en cierto sentido pero también trágico en el otro extremo mira yo creo mucho en que los mercados se autorregulan y usted deja que cada quien corra libremente y alguien tiene que empezar a bajar para poder competir y a la larga le favorece al consumidor creo también que es un error entrar en el proteccionismo de las industrias en Puerto Rico y de verdad eso yo creo que nunca ha funcionado y hay muchísimos ejemplos de Starkies para acá y todo esto y la verdad es que siempre dicen no porque si no llega el extranjero y se planta aquí mira lo que pasó con las farmacias vino Walgreens y bien es bueno la verdad es que si tú miras ese caso David las farmacias que se actualizaron las farmacias que dijeron espérate déjame yo poner también un sistema de ventanilla espérate déjame yo poner sistema electrónico de esto lo otro y se actualizaron sobrevivieron aquí hay una una cadena de farmacias de la comunidad súper robusta y así ha habido supermercados etcétera y en cada pueblo hay sí sí y la realidad es que puedes sobrevivir porque tienes que actualizar yo creo que gran parte del problema que pasa con el café con la leche y otras industrias es que tenemos que actualizarnos tenemos que actualizar no solamente estamos hablando de tecnología sino de sistemas nuevos de marketing o sea no puede ser que dependamos siempre de que como quiera me van a consumir porque el gobierno me va a ayudar y cuando me ponga mala la cosa me van a probar un aumentito y me van a dar un incentivo y hasta van y me dan cheques en mercados familiares y todo esto vamos suave suave yo creo que si dejamos que y esto volvemos hago la salvedad esto es de ahora esto es de décadas y décadas o sea es una cuestión que ya está institucionalizada y no ha funcionado no ha funcionado correcto bueno vamos ahora al otro a la otra politiquería la el senado y la cámara jugando juguito con el gobernador diciendo que es un malo porque no ha aprobado porque vetó la legislación que aumenta el salario mínimo para los empleados públicos del sector ejecutivo esto es una barbaridad pero ahí estamos la junta de control fiscal se opone a esto y donde estamos Falfo mira yo verdaderamente antes de hacer este análisis siempre me gustaría siempre me gusta ver cuán es el porciento de los empleados que en efecto está en el salario mínimo porque la realidad es que en la pasada digo en la antipasada administración en la administración de Ricardo el gobernador hizo un análisis y aumentó por orden ejecutiva el salario mínimo de los empleados públicos del ejecutivo a 850 y creo que en aquel momento lo que se beneficiaban eran 6.000 7.000 empleados que eran los que estaban a menos del salario público del salario mínimo así que eso es lo primero lo segundo es que una vez ya que se analice a ver quién impacta ese aumento es que este tipo de medidas que lo que habla es de cómo nosotros manejamos los fondos públicos como administración pues seguro que va a generar desconfianza en la junta de supervisión fiscal porque aquí van a decir ah en cuanto nos vayamos de aquí esta gente lo que va a empezar es a dar aumento y entonces no van a poder cumplir con las métricas del plan fiscal y entonces nunca van a poder salir de la crisis por eso es que tenemos que tener mucho cuidado con estas medidas populistas que no se tienen que hacer por legislación que se pueda hacer un análisis de cuántos empleados están en un salario mínimo o menos que el salario mínimo actual y entonces hacerlo a nivel administrativo y no hacer estos blanket laws que benefician a muy pocos pero que crean desconfianza en la capacidad del gobierno en administrar sus propias finanzas bueno y eso obviamente es una situación como te digo de politiquear a todo lo que da todo el mundo sabe que la junta va a echar esto para atrás pero están politiqueando Erick pues mira Luis yo entiendo que esto es un veto sumamente responsable por parte del gobernador porque obviamente la razón es muy cierta yo no puedo aprobar una ley que ni siquiera la junta de control fiscal ha podido evaluar cuál es su impacto fiscal así que esa parte es sumamente responsable pero más importante aún es reconocer como dice el compañero Orona realmente esto es una legislación que no tiene ningún efecto porque el gobernador está trabajando en mejores iniciativas que tienen un impacto de gran escala sobre ese particular y me refiero específicamente el gobernador ahora mismo está trabajando en ese plan de retribución para el gobierno central que va a ser inconsecuente cualquier ley de salario mínimo porque ese plan de retribución precisamente lo que va a hacer es ajustar el salario de todos los que trabajan en el gobierno a las escalas que se merecen así que cuando tú cuando tú mires el impacto te vas a dar cuenta que quizás es mayor que esta ley que han tratado de promover que realmente no va a tener ningún impacto solamente un asunto puramente político pero esa acción del gobernador va a decir más y no solamente eso sino que yo te garantizo que cuando se está trabajando el plan de retribución se está trabajando acorde con con lo que es el plan fiscal y la autoridad de la junta de control fiscal para que sea viable así que yo creo que es un veto sumamente responsable pero a la misma vez que nadie se confunda que es que el gobernador no está a favor de mejorar las condiciones de los empleados de gobierno porque no solamente ya lo ha hecho mírate el caso de educación de corrección y otras agencias que ya para este año fiscal han tomado un aumento sino que también se está trabajando en el plan de retribución que va a impactar a toda a toda esa matrícula y nómina que trabaja en el gobierno bueno Juanjo bueno yo estuve mucho tiempo en la legislatura trabajando como asesor de comunicaciones en distintas administraciones en 17 años estuve y había un término que se utilizaba muchísimo y era el box score y muchos legisladores no voy a decir todos porque no me conté que fueran todos pero una gran mayoría estaban muy pendientes de engordar ese box score y por eso usted ve que muchos de los que ganan y vuelven y ganan y vuelven y ganan reciclan aquellas medidas que no se las aprobaron antes porque así tienes un box score engordadito ¿verdad? chévere mira ya yo he radicado tantos proyectos de ley y tantas resoluciones y algunas son buenas pero no todas no tanto entonces todos saben aquí el que diga que no sabe que la legislatura va a aprobar esto pero que no la junta de supervisión fiscal no lo va a aprobar mire le está mintiendo descaradamente porque sabemos lo que va a pasar además es bien fácil trabajar con los chavos de otro porque esto es trabajar con los chavos de otro es un mismo presupuesto para el gobierno pero la realidad es que no es del presupuesto de la legislatura que saldrían esos aumentos y uno un dinero que ya está presupuestado o sea querer cambiarlo de un plumazo sin pasar por los canales ¿verdad? por la junta pero yo escuchaba hoy a alguien que me decía mira pero cuando en la empresa privada le aumentaron en el salario mínimo en la empresa privada también le decían al gobierno que era muy fuerte sí, sí yo sé pero no es lo mismo que yo por ejemplo tengo un negocio y me dicen ahora que tengo que pagar más en el salario mínimo pues yo hago mi ajuste si vendo algo lo tendré que vender más caro porque de algún lugar tengo que sacar los chavos ¿verdad? pero tengo tengo unos métodos pueden ser antipáticos pero los tengo pero el gobierno no el gobierno tiene un presupuesto ya certificado ya tiene un plan con la junta y honestamente y me hago eco de tus palabras o sea pasarle por encima el veto del gobernador es un acto de politiquería punto hay dos notas hoy que tienen que ver con la reconstrucción primera hora página 4 FEMA prácticamente viene la jefa de FEMA reconoce que está todo lento reconoce que el 80% de las asignaciones para proyectos no se no se han completado reconoce que hay una gran burocracia tanto a federal como estatal pero básicamente dice calma que ese dinero está ahí seguro y que va a ir bajando por otro lado esa nota viene acompañada por otra que sale en el nuevo día página 10 dice la comisionada residente que han asignado del congreso unos 170 y pico 157 millones más para reparación y reconstrucción de carreteras iluminarias y todo esto adicionales a los 173 millones que ya también estaban ya depositados y asignados eso quiere decir que carreteras tiene cerca de 330 millones de dólares y uno se tiene que preguntar dónde está ese dinero porque la mitad ya se asignó ya está ahí fuera del área Valdoriotti usted no ve mucho más yo estuve el mes pasado yo no no creo que hay mucho más cambio o sea qué diablos están haciendo con los dineros Falfo que no avanzan debiera estar ya cinco años después del huracán María todo Puerto Rico iluminado y todos los baches cubiertos adelante pues mira definitivamente es preocupante y pues sí hay que rendir cuenta sobre lo que está pasando pero yo creo que el pueblo tiene que entender y yo creo que aquí todos hemos trabajado en el gobierno que una cosa es que te asignen los fondos y otra cosa es que te los desembolsen y a la misma vez que FEMA muchas de estas agencias federales te dicen sí aquí están los fondos pero para poder acceder a ellos hay que hacer esto hay que hacer esto hay que hacer esto y muchas veces el gobierno a veces sin culpa otras veces con mucha culpa no cumple con los requisitos de las agencias federales para el desembolso de los fondos y eso pasa en muchas ocasiones en muchas agencias donde se pierden fondos federales que fueron asignados pero que las agencias no pueden cumplir con esas métricas y muchas veces esos fondos te los asignan para que tú no los uses porque te lo hacen tan difícil acceder a los fondos que a veces dentro del término que te dan tú no puedes utilizarlo no estoy echando o sea no estoy echando culpa ni a la administración actual de carretera ni estoy diciendo que ese sea el caso pero si se ve por experiencia que el hecho de que te asignen unos fondos no quiere decir que tú lo tengas a tu disposición al otro día porque así no es que funcionan las agencias federales o sea que la próxima pregunta lo que pasa es que la prensa no hace este tipo de preguntas es ver en qué etapa del desembolso están qué es lo que se ha desembolsado y dónde se han ido esos fondos porque yo creo que si tú traes al titular de la autoridad de carreteras aquí mañana te va a decir que de esos 300 millones sobre 300 millones que se han asignado todavía probablemente a lo mejor lo que ha bajado lo que se ha podido desembolsar es un 10 un 20% y esas son las obras que estamos viendo vuelvo y digo no estoy no estoy justificando a nadie pero ese es el proceso y muchas veces los fondos se asignan pero no llegan tan rápido como queremos Erick el problema con eso es que no hay un informe una tabla como tú decías ahorita sobre Luma hay que tener la información una tabla que diga mire este proyecto que tiene asignado tanto está en esta etapa eso lo deben publicar si hay 800 mil proyectos debe haber una tabla por agencia donde está para que la gente entienda que ese dinero no se ha robado que ese dinero está en camino con una explicación de por qué está atascado o qué le falta de completar tú no crees que el problema es uno de falta de información pues mira Luis yo creo que sí hasta cierto punto pero también debo decir que para eso está Coltri y me consta que Coltri pues tiene una tabla ¿verdad? donde está toda esa información de los proyectos que por ejemplo los municipios han solicitado los que el gobierno central tiene ¿verdad? como proyectado así que eso sí existe y a la pregunta de dónde están esos fondos pues mira esos fondos están donde deben estar ahora mismo que es básicamente en una cuenta hay unos fondos que sí ya han podido llegar a la calle y me refiero a que ya se han podido materializar ciertos proyectos pero yo creo que la pregunta después que se hace con el desembolso es cómo se van a poner a correr esos chavos en la calle y me refiero también a ese proceso de procurement de cómo es que se va a contratar a esas compañías que se van a encargar de hacer estos proyectos que ahí es donde entra y entonces es el otro problema y es un problema dual y me refiero en muchos casos se asigna un proyecto a determinado contratista y ese proceso de procurement lamentablemente dura uno o dos años más en lo que pasa un proceso de impugnación pero también está el otro problema que lamentablemente al día de hoy yo no sé si Puerto Rico tenga la mano de obra necesaria para que si mañana esos cuatrocientos millones de dólares bajan y son asignados a un proceso de araspí o de subasta formal etcétera si realmente vamos a tener la respuesta de que existe la mano de obra así que esa parte hay que mirarla porque ya a mí me consta oye y lo podemos ver cuántos patronos actualmente en Puerto Rico solicitan visas de trabajo al gobierno federal de las cuales a Puerto Rico solamente ha llegado ninguna así que ese es el otro problema una vez los fondos se pongan a correr ese problema ya está pasando y por eso es que tú ves que quizás de dos mil quinientos proyectos programados quizás solamente se han completado mil cien pero para efectos de esta administración ese ritmo de trabajo va acorde con la promesa del señor gobernador que así la jefa de FEMA por lo menos ha validado esa parte así que esto es un problema complejo que durante este año vamos a ver cómo muchas otras obras se van a ir completando pero no es tan sencillo como ver que se asignaron tantos millones de dólares porque después de eso está el desembolso está el proceso de procurement está el proceso de respuesta a esos procesos de procurement está la parte del desempeño o sea esto es un problema que hay que mirarlo en qué etapa estamos pero por lo menos de la noticia surge que acuerde con la jefa de FEMA por lo menos el gobierno está en la propia previsión que se propuso y que el señor gobernador prometió cuando se me liderato Juan José Díaz tú eres experto en comunicaciones aquí hay un desfase entre la realidad económica y la realidad de la opinión pública hay dos estadísticas que han salido en los últimos 10 días que son claves número uno el crecimiento económico fue de 4.4% en el año que acaba de terminar después de dos años de contracción económica hay las previsiones aún cuando hay inflación y posibilidad de recesión son que la economía crezca de uno y medio a dos por ciento el año fiscal 23 y la segunda Puerto Rico llegó a la cifra récord de desempleo de 5.9% sin embargo la confianza del consumidor conforme a lo que es la encuesta que diera inteligencia económica solamente uno de cada tres está positivo con la economía y dos de cada tres no creen que lo que haga el gobierno va a mejorar o sea hay un pesimismo sobre la economía a pesar de que en términos empíricos la economía está echando para adelante la inflación y toda esta cuestión de protestas continuas te altera lo que es la realidad económica contra lo que es la percepción pública sí mira son varios elementos uno es que estamos en la farandulización de lo que es el quehacer noticioso buscando los hits en los clics en las redes sociales y todo el mundo publicando cosas que generan ese ambiente ese pesimismo y si llevas esto al caso por ejemplo que trajiste inicialmente con lo de FEMA que le den gracias a Dios que sus oficinas están en las mismas facilidades de GFR porque estoy seguro que si no estuvieran allí muchas portadas habrían cogido en contra pero eso siempre tiene verdad tiene su efecto vamos yo no soy muy viejo que digamos pero tampoco muy tontejo ahora yo te puedo decir mira Luis cuando yo estuve en la administración con la autoridad de carretera en un momento dado yo vi como pasaba con esto con FEMA para lograr que FEMA te desembolsara lo que te anunció con bombos y platillos que te iba a dar era más difícil que hacer gárgaras boca abajo o sea y son unos ñoños y lo digo por aquí son unos ñoños porque ni siquiera los puedes criticar porque si el jefe de la agencia o el gobierno salía y decía me están aguantando o se están atrasando rápido venía una amenaza y te decían que te iban a paralizar y que no entonces no te iban a desembolsar porque eso es lo que la gente no sabe allá afuera pero acá adentro eso yo lo viví estoy seguro que aquí Falfo y seguramente él también lo vio o sea se pone ñoño no puedes decir mira FEMA dijo que me iba a dar esos chavos pero ahora me está pidiendo más requisitos no porque si les tiras allá van y se ponen como un nene malcriado en una esquina no te quieren desembolsar el dinero esa es la verdad que la gente no sabe y es una camisa de fuerza que tiene el gobierno porque qué va a hacer qué le queda criticarlos y coger cero verdad bueno gracias Alfonso gracias Eric y gracias a Juanjo Juanjo mañana va a estar junto con Breida y también Daniel mañana Cristian está en gestiones profesionales así que gracias a todos por estar con nosotros por ahí viene Carmen Joves Zulma y Quique y Quique y Quique ¡Gracias!